¡No abras el balcón, tonta! Vamos. Espera un poco, hombre. Pero si ya es la tercera vez que la vemos. Sí, pero ahora es cuando le clava la estaca. No nos lo vamos a perder. Ay, madre, qué viaje me espera. Si no le chupo hoy la sangre al Pedrín, poco le va a faltar. Cállate, que eres un monstruo. No respetas nada. ¡En el corazón!